Ya pasaron dos días de la lamentable tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Ya pasaron dos días completos. Dos días en los que López Obrador, el presidente, ni siquiera ha pisado el lugar de los hechos. Dos días completos en los que el presidente López Obrador ni siquiera ha tenido acercamiento o contacto con los familiares de las víctimas de esta terrible tragedia. Ni siquiera ha enviado un mensaje de solidaridad. Ni siquiera por Twitter. Entendemos perfectamente, entendemos muy bien que no han sido sus mejores días en Palacio Nacional. Entendemos muy bien que este año 2021 ha sido el peor para su gobierno. No, entendemos también que desde febrero a la fecha ha sido un infierno estar en Palacio Nacional. Entendemos muy bien que las cosas no le han salido bien desde febrero del 2021 a la fecha. Lo entendemos y lo seguiremos entendiendo. Pero eso no le da derecho al presidente López Obrador de pisotear a las familias de las víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. No le da ningún derecho de pisotear a estas familias. ¿En dónde quedó el lema de la justicia? ¿En dónde quedó el lema de primero los pobres? ¿En dónde quedaron aquellos discursos en donde decía que con el pueblo todo y sin el pueblo nada? Entendemos también que hace dos semanas se le cayeron dos de sus candidatos a gobernadores. Se le cayó Raúl Morón para Michoacán y su amigo del alma, su mejor amigo, Félix Salgado Macedonio para candidato a gobernador de Guerrero. Se le cayeron y esta semana se le acaban de caer dos candidatos más. Dos candidatos a la presidencia de la república. Ellos son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, responsables directos de esta terrible tragedia. No han dado la cara como se debe. No han dado respuestas claras a los familiares de esta terrible tragedia. No han dicho nada. Podrán decir misa, podrán decir que se va a investigar, podrán decir lo que quieran, pero a la fecha no han dicho más que puras palabras, no han hecho acciones, no han actuado. Son unos corruptos, son unos cínicos, unos sinvergüenzas. Y el 6 de junio, el 6 de junio, México, los mexicanos y las mexicanas van a sacar a Morena de la Cámara de Diputados. Morena no va a mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y Morena no va a ganar las 15 gubernaturas de 15 que tanto alegaban hace 10 meses, que tanto presumían hace 10 meses. Si acaso ganarán 5 y estoy exagerando. Morena no es la esperanza de México. Morena es un desastre para México. Y López Obrador se está convirtiendo en más que un peligro para México. Sus acciones hoy en día son más que autoritarias. Su comportamiento es de un vulgar corrupto, de un vil dictador, peor que Hugo Chávez.